Amigos, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren, su amigo y servidor Alejandro López con el seudónimo de Seattle. Nos encontramos esta tarde, una hermosa tarde en California. Hemos hecho un recorrido largo para venir a llevarles estas tomas inéditas. Nos encontramos aquí con el niño increíble de Guanajuato. Joaquín, el niño increíble de Guanajuato. Muchísimas gracias a las personas que nos han invitado a este lugar. Llegamos hoy en la mañana, llegamos a las 10 de la mañana y nos han tratado de maravilla. Muchas gracias a estos jóvenes que nos han invitado a estas grabaciones. Es una tarde hermosa, agradable. Nos encontramos aquí en UFAM de California, llevándoles para ustedes las pericias, el comienzo de este jaripeo ranchero, este jaripeo de pueblo. Su amigo y servidor Alejandro López con el seudónimo de Seattle, llevándoles para ustedes hoy. Hoy viene siendo domingo 19, Día del Padre, celebrando el Día del Padre. Y también celebrando el cumpleaños aquí del gran jinete, el niño increíble, oriundo por allá de tierra. Los guanajuatenses y su cuadrilla de jinete también hay por ahí, por ahí de las espuelas consagradas. Amigos, invitándonos a que se suscriban cordialmente a su canal, de su amigo y servidor Alejandro López. Vamos a llevarles para ustedes lo más que podamos esta tarde. La banda se encuentra por allá tocando unos buenos zones. Vamos a investigar cómo se llama la banda. Vamos a llevarla para ustedes. Saludos para todos ustedes. Amigos de por allá de Jalisco. Muy buenas tardes. Amigos por allá de la ladera Michoacán. Tengapato, Michoacán. Chiquiquitillo, Michoacán. Por allá a nuestra amiga... A nuestra amiga Cecilia. Cecilia López por allá en Oregon. Es una tarde hermosa, está calurosa, pero el airecito está pegando bueno. El señor Seguridad aquí lo traemos, resguardándolos. Muchísimas gracias a las personas que nos han mandado a Seguridad. Ahora sí nos mandamos, nos sentimos importantes. Porque hasta seguridad nos han puesto. No sea que nos vayan a robar. Saludos para mi pintorisco y polvoriento pueblo de la Cañada, municipio del Marqués, Querétaro. Saludos por allá hasta Rancho Escondido. Por allá el amigo del Turbo R. El gran tronista, el gran locutor del Turbo R. Hasta Querétaro. Saludos por allá a Eric Meneses. Hasta por allá está Morelos. Por allá Puebla y todas esas partes. Eric Morales. Eric Meneses por allá, el gran locutor también. Un saludo para todos amigos, caripilleros por allá de Seattle, Washington. Nos encontramos en Pounders grabándoles para ustedes esta tarde. Una tarde hermosa. La vamos a preguntar a ver cómo se llama la banda que está tocando. Acercarnos poco a poco. Estamos aquí en el rancho, en el póker de haces. Un saludo por ahí. Para alguien, oiga. ¿De dónde son ustedes? Alejandro López. Gracias, gracias, gracias. Es lo que estamos llevándoles para ustedes, amigos. Y claro que sí, invitándolos a que se suscriban al canal de Alejandro López de Seattle. Muchísimas tardes, muy buenas tardes para todos los amigos por allá de Nahuatl, en Michoacán. Esos grandes caripilleros por allá de Nahuatl, en Michoacán. San Isidro, Michoacán. Toda esa raza caripillera por allá de esas tierras. Vamos a dar una entrada para ya conocer la banda, cuál es la banda que está tocando esta tarde. Pero hemos hecho el recorrido desde Seattle, Washington, para llevarles a ustedes estas tomas inéditas. Ahí están señores, grandes amigos, algo 100% mexicano, para que todos ustedes disfruten, para que todos ustedes se sientan a gusto, como si estuvieran en terras hey por eso yo digo que hay que ser por el exito señor ingeniero de audio pues bueno un poquito la señal pero bueno mis amigos ya estamos haciendo el llamado esta gran danza orgánica llamada cerca así es que amigos disfruten de esto de esto que va para los dioses y para que ustedes disfruten aquí en Rancho Bocardíaz el llano California se viste de gana y presenta a estos pueblos de obra así es que mi danza pues a darle porque esto no le dio oye vámonos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Estuvimos grabando por allá. Estuvimos grabando cerca de 4 horas. Estuvimos ahí. Salieron varios videos. Varios videos han sido muy bien vistos. Ando haciendo pericias y malabares tratando de hacer las mejores tomas de los toros. Estoy tratando de ver cómo llegar así. Estoy tratando de ver cómo llegar así a verlos. Vamos a ver. Por ahí se encuentra un jinete. Aquí dicen que tiene 50 y tantos años de edad. Que es un buen jinete. Vamos a hacerlo. El abuelo. Le dicen el abuelo. Vamos a sacarle unas tomas allí a él. Para llevárselos a ustedes. Yo feliz y contento de estar aquí grabándoles para ustedes esto. Esperando que también en algún lugar de nuestro hermoso México. Están disfrutando de este video. Que con mucho gusto ando por acá grabándoles. Y sin dejar de mandar a mi hermoso y pintoresco y polvoriento pueblo de La Cañada. Municipio del Marqués Querétaro. Un pueblo hermoso. Un pueblo lleno de cultura. Lleno de grande historia. La Cañada del Marqués Querétaro. Los amigos. Por ahí viene un jinete por ahí del Marqués por ahí también. Saludos por ahí a nuestro gran amigo el Turbo R por allá. Rancho Escondido por allá. Saludos por allí a la Chicharrita también. ¿Por qué no? Sin faltar ni nada menos que el Coco. La gran voz por allá del Pino Michoacán. Saludos Coco donde quiera que te encuentres. Saludos Chicharrita donde quiera que te encuentres. Saludos por ahí a otro rancho. Otra ganadería por ahí. Rancho Los Arados. Donde quiera que te encuentres el señor. El señor Gómez por allá. La familia Gómez. Rancho Los Arados. Por allá en Three Cities. Estamos viendo que la gente está poco a poco llegando. Pero aún así falta demasiada gente. Falta más gente. Vamos a... Vamos a... A regresar en unos momentos. Tratando de llevarlas para ustedes estas imágenes. Imágenes enéditas. Mañana se va a poner bueno. Se va a prender el cerro. 50, 25 ganaderías. 25 jinetes. 20 mil dólares. Al primer lugar. A eso estamos aquí también llevándonos este jaripeo. Este jaripeo es algo nuevo, algo diferente. Porque es la primera vez que veo danzas autóctonas en los jaripeos. Y para mí es un placer. Porque hace muchos años que no miro unos danzantes de esta magnitud. El aire está pegando muy bonito, muy hermoso. Se siente el aire fresco. Me traje dos comillas. Saludos por ahí a la señora Tatiana. Donde quiera que se encuentre. Ay, ay, ay. Cómo no me voy a acordar de ella. Me dice de vez en cuando que la salude. Ahí van saludos para ella. Vamos a esperar que comience a tocar la banda para llevarles a ustedes otros cuantos minutos. Estoy tratando de buscar aquí cómo bajarme de aquí. Porque estos botes están muy... Saludos por allá a la ganadería ML. Saludos por allá al ganadero también. Al Gavilán de Colima. Por allá al compa. Al amigo Gavilán. Por allá del rancho El Diamante. Saludos por allá hasta... Hasta por esas tierras también hermosas. Por allá de Yaquima de Buenache. Saludos por allá al señor Juan González del Rancho Le... O Rancho Le Herradura. Se mira que está lloviendo. Pero ya están tirando agua. Se siente rico el agua que está cayendo. Se espera que llegue más gente. La gente van a hacer las 6 de la tarde. Y el sol está como si fuera mediodía. Saludos por allá a Hércules, Querétaro. Saludos a Hércules, donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por ese gran regalo... Que me has mandado. Que te agradece de todo corazón. Por ser el Día del Padre. Recibí mi gran regalo. Recibí mi buena dotación de camisas. Traídas artesanalmente desde tierras queretanas. Ya era falta porque esos de Copalas son muy... Son muy fisgones. Me dicen que todo el tiempo con una sola camisa. Pero no es que haya sido una sola camisa. Es que tengo varias y están iguales. Tengo como 20 camisas. Y todas son iguales. Saludos para Taquerí, restaurante El Cabrito. Ubicado en Beurien, Washington. Muchísimas gracias. Taquerí, restaurante El Cabrito. Ubicado en Beurien, Washington. Muchísimas gracias por su patrocinio. También por ahí a Paulatina Mexican Store. También allí en Everett, Washington. Muchísimas gracias por su patrocinio. Aquí nos encontramos con todos los jinetes ya listos. Por ahí se encuentra el niño increíble por ahí de Guanajuato. El niño bueno por acá. El niño bueno, el niño malo. El niño bonito, el niño feo. Y todos nos encontramos por acá. Y el youtubero por acá, mal parado también. La semana pasada estuvimos por allá con el solín por allá de Michoacán. Hoy subieron o ayer subieron en el jaripeo extremo del solín por allá de Michoacán. Y también subieron a... Ayer subieron aquí al niño increíble por allá de Guanajuato. De la fractura que pasó por ahí. Pueden verlo ahí, jaripeo extremo. Por ahí se encuentra un gran jineta. Bueno, todos son unos buenos jinetes. Jinetazos. Y más que nada, muchísimas gracias a ellos. Porque por ellos me encuentro aquí. En estos lugares hermosos. Estas tierras exóticas. Más al rato vamos a hacer una entrevista por allá. Al niño increíble de Guanajuato. Y su gran cuadrilla por ahí de jinete. Las escuelas consagradas. Muchos buenos jinetes que trae esa cuadrilla. Vamos a darles saludos por allá a estos amigos ganaderos. Por allá de Washington. Que aquí hay demasiados jinetes para exportar también. Hay que mandarlos pedir aquí buenos jinetes. Que necesitan también salir para esas tierras hermosas de Washington. Hay que cambiarle de vez en cuando de jinetes. Los jinetes muy buenos. Estaban pidiendo. Por ahí también vamos a conseguirle el número de teléfono. Por ahí por el güerito de garzón. Por ahí para ustedes. Por ahí pues creo que mañana vamos a tener el privilegio también. De estar conviviendo con muchísimos jinetes. Que hemos tenido la posibilidad de ver en el transcurso de esta carrera de youtubero. Por ahí vamos a llevárselos por ahí a ustedes. Muchísimas gracias a esos amigos por allá. Que nos han dado la oportunidad de estar con ellos a diariamente por allí en Washington. Muchísimas gracias a esas grandes ganaderías también. Que nos abren las puertas de sus negocios para llegar a ustedes. Llevarles a ustedes el jaripeo de pueblo, el jaripeo ranchero. A la puerta de su hogar, a la puerta de su negocio, al balcón de su ventana. Nosotros andamos de norte a sur, de norte a sur, de este a oeste. Tratando de pegarle los cuatro puntos cardinales. Tratando de sacudirlos para que alguna persona por ahí se suscriba. Y por qué no, ayúdanos con un like también. Los likes son más importantes, muy muy importantes para una carrera que nosotros andamos llevándoles a ustedes imágenes inéditas. A ustedes un buen like, me ayudaría demasiado, me alegraría demasiado mi existencia en este planeta terráqueo. Muchísimas gracias por allá, señor Bucho. Al señor por acá, a los dos grandes jinetes que nos han hecho partícipes de este lugar. Yo me paso a retirar, vamos a esperar que el jaripeo esté más que comience este jaripeo. Y vamos a llevarles a ustedes, vamos a llevarles a ustedes lo mejor. Así es que muchísimas gracias y ahí estamos, hasta luego. Bye. Chau.